Ok, ahí estamos. Pues ya se ve mejor. Vamos a acercarnos un poquito aquí al círculo este, al óvalo, al otro ojito y vamos a arreglarlo también. Hacemos clic, jalamos, movemos las líneas. Ahí ustedes jueguen un poco con sus líneas y sus puntos y para poder mover eso recuerden que tienen que tener esta herramienta seleccionada aquí. Esta de acá es para mover su pieza completa y esta de acá es para mover sus puntos y sus líneas. Ok, bien. Se recuerdan que hace un momento hicimos esto y luego hicimos lock una pieza que es la de afuera, la de los bigotitos y como se pueden dar cuenta la quiero agarrar y no se puede. Eso es porque la pieza está amarrada o está hecha lock al programa. Voy a hacer clic derecho y voy a hacer clic unlocked y ahora voy a hacer clic aquí en los bigotitos para que vean que ahora sí la puedo seleccionar. Eso es porque le quitamos el, vamos a decir, es como un candado que le pusimos. Ok, entonces ya no tenemos ninguna pieza amarrada o laqueada. Ok, voy a acercarme y para mi galleta yo lo que voy a hacer o lo que hice es que le puse sus ojitos con betún negro, con betún rosa, el moñito también. Pero la galleta de aquí de los bigotitos no está tan finita, está como un poquito más gruesa. Recuerden que esta va a ser masa para galletas, entonces tiene que estar un poquito más, vamos a decir, como sus facciones un poquito más gorditas para que no esté tan delicado. Entonces lo que voy a hacer es que a esta pieza de los bigotitos le voy a hacer, le voy a poner una pieza o una línea por afuera. Entonces selecciono la pieza de los bigotitos, ahí está. Ahí tengo thickness 15, voy a hacer clic aquí en la flechita esta y ahí tenemos otra pieza por afuera. Ok, voy a cerrarle aquí. Entonces para poner así una línea, acuérdense, utilizan esta herramienta que está aquí. Ahí la ponen y ahí ya les aparece toda su pantalla. Aquí pueden mover qué tan grueso quieren la línea que le quieren poner por afuera. Ok, bien, entonces voy a seleccionar otra vez la de los bigotitos y me voy a deshacer de esa, no la necesito. Ya después cuando vean la galleta se van a dar cuenta que la pieza de afuera está gordita y van a ver cómo es que yo utilicé toda esta información para que la galleta saliera parejita. Ahora también lo que voy a hacer es que me voy a fabricar aquí un moñito. Va a ser sencillo, en sí nomás lo necesito para guiarme en la galleta donde voy a poner el betún. Voy a agarrar esta herramienta, voy a hacer clic aquí, voy a jalar, voy a hacer clic aquí y aquí ya no necesito jalar. Ya nomás hago clic a izquierdo y solita la línea se va a conectar. Voy a hacer clic aquí, otro abajo, otro clic aquí, otro acá. Y aquí en vez de hacer solamente un clic voy a hacer un doble clic y eso va a crear las dos líneas y se va a conectar el moñito. Dos, ahí está. Ok, voy a agarrar esta herramienta. Voy a hacer clic aquí, voy a jalar. Hago clic y jalo. Voy a darle un poquito, el moñito que se vea como un poquito más redondito. Y ahí voy a ir jugando con mis herramientas hasta que pueda tener un moñito que me agrade. Ahí está, no necesito estar muy derecho. Como les digo, esto nada más lo voy a ocupar como una guía para saber en dónde voy a dibujar el moñito en la galleta. Creo que ahí está. Bien, déjame ver de lejos. Ahí se ve más o menos. No muy derecho, no muy chueco, pero es solamente una guía como ya les mencionaba. Ok, entonces medio chueco el moñito, pero a lo mejor ustedes le pueden poner ahí más amor y más tiempo para cómo lo pueden hacer. Pero ahí está la Hello Kitty. Otra cosa que voy a hacer es que voy a borrar esto de aquí. Voy a tomar este borrador y con un solo clic voy a ir borrando todas las líneas. Porque no las voy a necesitar para mi galleta. Ahí está. A lo mejor puedo arreglar mejor el moñito. Ahí está. Es una Hello Kitty. Está lista para mandarse a cortar. A excepción de algo. Déjenme quito el Wireframe. Ok. Ahora voy a abrir mi pantalla de colores. Y voy a convertir esto rojo, lo voy a convertir en negro. Pero le voy a quitar el color de adentro. Ahí está. Ahora voy a tomar todo lo de adentro. Y lo voy a convertir en gris. Este clic derecho, clic izquierdo. Eso me pinta todo. Le voy a quitar el color de adentro. Y ahí está. Ok. Voy a abrir mi pantalla de cortar. Se van a dar cuenta que van a aparecer unas imágenes ahí de que la máquina no está conectada. Y que eso es porque mi máquina está apagada. Pero quiero mostrarles algo. Ok. Ahí está el primer mensaje. Ahí está el otro mensaje. Ok. Cuando corté la masa para mi galleta, primero corté esta pieza. Corté tres piezas de estas. Después corté la parte gris. Pero cuando corté la parte gris, la corté con la navaja no tan profunda. La cambié al número dos. Eso lo hice para que esta pieza de aquí se dibujara arriba de la galleta, pero no atravesara toda la masa. Y así cuando yo decorara mi galleta, se viera en dónde iba a poner yo mis ojitos, mi moñito y todo lo blanco que iba. Van a comprender más cuando vean el otro video. Y pues bueno, ahí está como preparé mi galleta de la Hello Kitty. Espero que les guste la explicación y que en el proceso hayan aprendido cómo utilizar algunas herramientas. Gracias por haber visto el video y pues nos vemos después cuando suba otro video. Por favor, déjenme saber si les gustó esta información. Y pues ya lo último que queda es decir bye.